¿Qué tal les parece? ¿Qué se habla aquí? ¿Qué se habla? ¿Se habla castellano? ¿Hay gente, por lo que veo, que habla portugués en casa porque la familia es portuguesa? No, yo en mi caso también no hablamos en castellano. Todo el mundo en castellano. Vamos en castellano. Si me voy allá arriba donde está mi hija, digo, ya hablamos en portugués también. Y mi hija también hablo en portugués. Yo en mi casa se habla en español. ¿Y qué tal es ese castellano español que se habla aquí? Hostia, pues ya. Bueno, bien. Una cosa es que no nos metemos en portugués. Yo también. No hablamos bien en español ni hablamos en portugués. Hay cosas que ya no tanto que vamos a Sevilla o vamos a otro lado. Dice, estos son extremeños. A mí me dicen muchas veces, ¿no eres de Olivenza? Digo, no, no. A mí también me pregunto si soy de Olivenza porque soy de Campo Mayor. Entonces Campo Mayor pertenecía a Olivenza, pertenecía a Campo Mayor. Y entonces hablamos por el aula. Muchas gracias. Me dicen, no, no eres, eres. Porque a veces es que están en el hospital. Si ven se me pregunta, ¿qué eres de Olivenza? Digo, no, soy de Campo Mayor. Y ahora ya los extremeños ya no hablan como se hablaba antes. Parece que son más finos. Hablan más finoles que antes. Antes era todo esto con la S y con la S. ¿Tú no ves que hablas extremadamente y ya dices la Z y la Z? Yo es que no soy capaz de decir la Z. Pues anda, en vez de la S. Yo hablo con la S. No digo tocino. No digo tocino. No digo tocino. Tocino. Porque yo he estado muchos años por la parte de Alicera y por ahí. Digo tocino. Pero lo nuestro también es tocino. Y eso tocino, azúcar. Perdón, tocino, azúcar. ¿Dónde hablan ya un poco diferente de cómo se habla aquí en Olivenza? Por la Alicera que es por la provincia de Cáceres. Ahí hablan con la C. No se habla con la C como hablamos nosotros. Y luego vas a Sevilla. La Sevilla allá es con la Z. Sí. Ya te le llamo. Ahí es. Te le llamo. La Z. Sí. En Huedva también. Yo me llamo Antonio González Marrafa. Y yo la González, pues no la pronuncio. La Z. La Z. González. Yo también soy González. Él lo hizo de González. Claro. Yo no. Yo la Z. La Z no. Yo la Z no. Yo Cerezo. Cerezo. Yo digo sí. Cerezo, Samarro. Pero luego que antes decíamos Isabel Cerezo, Samarro. Antes siempre. Y ahora ya me las hemos vendado un poquito. Cerezo, Samarro. Entre las personas de más edad y las personas más jóvenes, los niños, ¿se nota una diferencia en la manera de hablar? En los mayores sí. ¿Sí? Sí. Sí, se nota. Los mayores ya llevan a la escuela, que ya tienen otra cultura que nosotros, porque no la habéis. Nosotros habíamos aprendido a hablar en portugués. Ahora mismo, aunque queramos hablar en español, siempre hay algo que es diferente. Ya no la habíamos leído. Ya es de otra manera. De otra manera. Y los niños ya... Pues... Amatato que a mí muchas veces me dicen, mi nieta, abuela, ¿eso no se dice así? Ay, ya, pues ahora... ¿Tú no lo dices tú? No lo dices tú. 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 Dí砂糖, abuela, abuela, j mendiro. No, no. Como lo decimos de lauquerque.... No creo de wholeig. No, alusi Logicor, yo no lo dices. No ha estado? La mía estaba en lauquerque. Y la mía estaba en lauquerque, y después se me fue a Cáceres a estudiar la carrera, y en Cáceres达aste 7 años. Pero no he nunca notado la diferencia de ella estar en Cáceres, Jauperque o Bordí. Y con los del otro lado de la raya, ¿se entiende bien? Sí, porque hablo en portugués. Y si no se habla, viene cualquier persona y si se habla. Antes de irnos del campo, antes cuando yo era muchacha, no teníamos cultura ninguna. Hay un entierro, ¿quién se habrá muerto? Como si no fuera nadie. Como si no fuera nadie. Y como veníamos a ver el campo. Estos son del campo. Entonces hay más relación, hay más contacto hoy en día. La gente es del campo. Y que seamos españolas, habíamos nacido y todo en España, pero como nos hemos criado para el campo, pues ya no le teníamos nada mismo eso con los que nos hemos criado. Pero era otra cosa que ya conocemos más. Sí, ya la gente se conoce. Y cuando hablan, ¿se entiende mejor a esta gente? Pues no sé, de ahí, de la rabasa portuguesa o de Alegrete, que es lo que se escucha por ejemplo en la radio, que aquí se coge bien la radio portuguesa. ¿Qué se entiende mejor? ¿A la gente? ¿O ese portuguesa más...? El portuguesa de Raúl se entiende más. Yo lo entiendo. Hay personas que no... Yo, por la tele, por la tele... No, no se me ve. Pero... Yo sí, me lo preocuparía. Yo no... No, no ve. No, no ve. No ve. No ve. No ve. No ve. Cuatro canales que tenemos nosotros. Sí. Yo tenía cuatro y ahora no vengo. Pues yo tenía una vecina que es portuguesa. Pues yo tenía una vecina que es portuguesa. Pues yo tenía una vecina que es portuguesa. Sí. Yo tenía una vecina. Yo tenía una vecina. Yo tenía una vecina que yo tenía una vecina. No, no. No, no. No me gusta. Muy bueno. Sí. Entonces, yo quería oír a las señoras... Las señoras... Hablan solo español. Las señoras hablan portuguesa. Sí. Entonces, yo quería oír un poco a las señoras hablar... Un poco en portuguesa. Lo que necesitamos es portuguesa. ¿Qué? Por ejemplo, en su familia, que es de ascendencia portuguesa, ¿como es que las personas hablaban en casa? ¿En la calle? En la casa, entre sí. ¿Cómo hablábamos? Sí, hablábamos en portugués. En portugués, con mis padres en portugués. Con mis padres y mis hermanos y otros en portugués. ¿Sempre? Sí. ¿Y aún hoy, con algún primo, con algún familiar, continúa a hablar portugués? Portugués. Y encuentro, no me derrubo, cualquier portugués y en realidad me voy a hablar que portugués. O portugués, o tío 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 tío. ¿Y a señora también? También. Si me encuentro una amiga, podríamos hablar portugués. No me gusta. Cuando más hablas español, acabo portugués. Y hay muchos casos como los de las señoras, de personas que que nacen acá, que sean españoles en el documento, no es? Sí. En la identidad. Pero que conocen bien, que hablan bien portugués, por la familia o por la circunstancia, de estar aquí, cerca de la raya. ¿Hay casos de este tipo? ¿Se van? ¿Una tojera o lugares así? ¿Una tojera? ¿Una tojera? ¿Una tojera? ¿Una tojera? ¿Una tojera? ¿Una tojera? Ya te voy a trabajar portugués. Pronto. Está bonito. Ya sabrán nunca ni en portugués. Pero esta noción. Esta noción no. Esta noción no. ¿Una tojera? ¿Una tojera? ¿Una tojera? Pues es que nosotros a lo mejor estamos las dos, la madre y yo, en la raza. Y ella, para el abuelo y para el padre y para la tía, se vuelve en portugués. Pero después para mi y para su madre nos hablan en español. Y cuando era chiquitita se sentaba en el sofá conmigo y me decía, abuela, ¿por qué no me hablas un ratito en portugués? Y yo, claro, pues me ponía a hablar con ella en portugués. ¿Y no mezclas cuando la niña, cuando habla...? No. Cuando está hablando en portugués, habla en portugués. Sí, sí, sí. Cuando tiene que hablar en español, cuando tiene que hablar en portugués. Luego, embargo, allí la de... Mira, allí la de mi destina, cuando menos ella, que ya los años que llevan a España y parece que la de habla peor. Fíjate, la mía no, la mía no. No, pero es de mira. Y no lo mezclas. No es decir, ahora mismo, para ser tan chiquitita, pues lo podía mezclar, ¿no? Claro. Pero no. Ella se está hablando en portugués, en portugués. Pero después para... Cuando es español, es español.